Muy buenas noches, sean bienvenidos a una edición más del Banquío. Muchas gracias siempre por estar presentes, informándose para tomar la mejor decisión este 25 de junio, analizando todos los perfiles. Y hoy especialmente me siento emocionado porque también tenemos una entrevista un poco distinta, porque regularmente entrevistamos presidenciables, diputados, pero hoy es una entrevista donde entrevistaremos a un vicepresidenciable. Pero le doy la bienvenida a mi compañero Fernando. ¿Cómo estás? Emocionado, Brian. Sé que esta va a ser una entrevista súper informativa, donde vamos a aprender un montón. Y la verdad es que emocionado también por lo que mencionas, que hoy cambiamos un poquito el esquema. Vamos a entrevistar a un vicepresidenciable. Y antes de comenzar con la entrevista, yo quisiera mandarle un saludo a todas las personas que nos miran en redes sociales y nos escuchan a través de las plataformas de streaming. Saben que tenemos más de 60 entrevistas para que usted tome la mejor decisión este 25 de junio. Con eso comenzamos. Comenzamos. Preséntame de una vez tú, si quieres. Sí, ok. Bueno, hoy estamos con Romeo Guerra. Él es el vicepresidenciable del partido Unidad Nacional de la Esperanza. Romeo, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias. Gracias por recibirme, jóvenes. Romeo, bienvenido. Sé que se bajaron a vicepresidenciales, pero... Nos mantenemos en esa misma línea de la alta magistratura, que es, como diría alguien por ahí, el guacamolón, que es el Palacio Nacional. Pero muchas gracias, Romeo, por aceptar. De los pocos presidenciables que han sido un poco abiertos a poder aceptar una entrevista. No, pues gracias por la entrevista. Digamos, de verdad, para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes y, pues, felicitaciones por el programa también. Estábamos hablando que tiene más de un año. Felicitaciones. Hombre, muchísimas gracias. Sé que es un poco hacer un poco de tele y un año de televisión es bastante. Buenísimo. Gracias, Romeo. Yo quisiera comenzar con la primera pregunta. ¿Quién es Romeo Guerra en sus palabras? En mis palabras son las de mi mamá. Las de mi mamá fuera el niño perfecto. Claro. No, pero Romeo Guerra, pues, ¿qué? Soy padre, pues, número uno, alguien que cree en Dios. Creo que las puertas se le abran a uno si Dios se las sabe. Y uno está, pues, primero que todo eso, ¿verdad? Digamos, una persona que, pues, tengo principios, valores, enseñados de la casa. Más que de la, de la, de afuera. Más que lo que uno crece en casa creo que es lo más importante. Porque lo sostienen a uno durante el tiempo. Y, pues, con principios, valores, con, pues, creyente que Guatemala puede ser transformada. Eso, eso es importante para mí porque, digamos, creo que las personas puedan cambiar. Creo que hay nuevas oportunidades. Pero también creo que Guatemala, pues, también puede ser transformada. Y eso es, es un creyente en que ser más positivo. No, no más positivo. Es ser positivo, no negativo. Perfecto. Buenísimo. Yo quiero amarrar lo que usted mencionaba ahorita con la siguiente pregunta y es, ¿qué lo motiva a estar en política? ¿Por qué hace ese paso? Fíjate que cuando me invitaron, digamos, no he sido político para empezar, digamos, no he sido político, digamos. Me metí a esto simple y sencillamente porque vi, en algún momento me quedé pensando, tengo un niño pequeño. En ese entonces, pues, tenía unos cinco, seis años por ahí. Y me quedé pensando, ¿qué va a tener Andrés? Se llama. Andrés dentro de diez años. Y viendo, analizando, uno se pone a esta edad ya un poquito después de los cuarenta. Ustedes van a llegar algún día ahí. Entonces, empieza uno a ver qué estoy haciendo por mi país, qué estoy haciendo por mi futuro, por mis hijos. Y, pues, yo tengo un niño, ¿verdad? Cuenta como tres porque es tremendo, pero. Pero. Un saludo a Andrés ahí en casa. Pero lo sabe. Lo peor es que cuando lo regaño es como regañarme a mí mismo. Así que tengo un problema con eso. Entonces. Pero, digamos, ¿qué le voy a dejar a mi generación? Guatemala, ¿cómo está? ¿Cómo va? Yo estaba muy cómodo donde estaba realmente. ¿Cómo? Tranquilo, digamos, porque, digamos, sabía hacer qué es lo que estaba haciendo. Digamos. Pero este era un reto. A mí me encantan los retos. Me encantan los retos. Y un reto era venir y cambiar un poco de plataforma a donde venía, pero para aumentar la plataforma, una plataforma a nivel nacional, digamos. Entonces, eso fue muy llamativo para mí, porque también creo que, como te decía, digamos, si Dios abre las puertas, es el que las pone. Yo creo que es para mí es parte de venir y hacer la diferencia en el país. Venir a hacer la diferencia. Salir de la comodidad, diría usted. Tal vez no es comodidad, pero salir del reto que la mayoría de la gente, los políticos no se miran bien, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no se han hecho bien las cosas. Ok. Entonces, salir de, digamos, porque uno no arriesga, digamos, si uno está haciendo bien las cosas y todo, y en lugar correcto, digamos, no resalta uno mucho en el sentido de las cosas. Pero aquí es de salir de esa comodidad o de ese espacio donde estaba, a venir a meterme a un lado donde te dicen corruptos, ni siquiera, no lo conocen a uno y le dicen a este corrupto. Y ya lo tachan a uno. No, digamos, yo estaba, me recuerdo que estaba hace unos días en el parque de Villanueva caminando y puse un chavito ahí, ¡corrupto! Ay, ¿por qué? Este no sabe nada de mi vida, ¿verdad? Correcto. No estaba en política, es que ustedes roban, digamos. Hasta nosotros, los que entrevistamos, nos han dicho, ¡ah, qué compras! Ahí en las redes. En las redes. No es parte del hartazgo de las personas con los políticos, ¿verdad? Fíjate que es parte de que Guatemala es negativa. Ok. Ahí, digamos, lastimosamente Guatemala, tenemos muchas, el famoso dicho de que los cangrejos de salir de la olla, tenemos esa mentalidad lastimosamente horrible que tenemos que cambiar, porque, digamos, todo lo que se parece a algo, le llamo esto, digamos, generalizamos todo, digamos, bueno, no voy a decir todo porque todo esto estoy generalizando, generalizamos la mayoría de cosas, las personas, y en vez de analizar y ver qué realmente es lo que, quién es la persona, digamos, yo no te puedo decir, ahorita tengo unos ratitos de conocer todos también, yo no te puedo decir, mira, entrevistaste, ya vi tu lista de quién entrevistaste, ya sé de qué la vas, por entrevistar a las personas, no es eso, es escuchar a la gente, es aprender qué es lo que están diciendo realmente, y también ver las acciones también, verdad, porque es hablar y acciones, y eso es lo que, y por eso me llamó la atención entrar acá, porque dije, yo tomo, número uno, puse a pensar, hablar mal de uno, siempre lo van a hacer. Claro, correcto. Eso es, digamos, dos, puedo dejar algo diferente, puedo hacer algo diferente, no porque yo sea diferente, simple y sencillamente porque me enseñaron cosas, hacer las cosas bien en mi casa, desde pequeño, y yo trato de enseñarle eso a la gente alrededor mía, digamos, aprender de la gente que sabe más que uno, pero también a mi niño, a mis sobrinos, a la gente que está alrededor, digamos, que podamos influenciar sobre ellos, sobre cosas buenas, positivas, y Guatemala sí puede tener cambios, y eso es el reto que, por eso, meterme en la política, cambiar de plataforma, aunque sé que en la plataforma aquí te puedes parar y te pueden tirar tomates y cebollas y lo que sea, pero si no se mete uno, nunca va a poder ver unos cambios que uno quiere en el país. Definitivamente, Romeo, muy de acuerdo contigo, en especial con que las personas generalizan mucho. Romeo, ¿por qué la Unidad Nacional de la Esperanza? Voy a ser bien sincero, a mí me llamaron 13 partidos políticos. Ok. Entonces, no por mi linda cara tampoco, pero por lo que represento de parte de mi background de iglesia, ¿verdad? Entonces, mi papá fue fundador, bueno, no fundador, fue presidente de lo que es la Alianza Evangélica de Guatemala, presidente del Consejo Apostólico, muchos consejeros de, muchos presidentes que yo les decía muchas veces, mire, usted les dice qué hacer, el día siguiente hacen lo opuesto, ¿verdad? Entonces, le decía, díganle lo opuesto porque entonces tal vez van a hacer lo que usted quiere que haga. Pero eso, digamos, nosotros salimos del país por un tiempo, estuvimos fuera del país por unos años, regresamos a Guatemala y desde ese entonces, en el 94, mi papá pues estuvo aconsejando muchas personas que lo llamaban para ahorrar por ellos, política, diputados, etcétera. Pero también estuve yo presente ahí con ellos, entonces conocí un poco de la política, cómo se mueve mucho de las partes internas de Guate, del gobierno realmente. Y en ese entonces aparece la Unidad Nacional de la Esperanza, digamos, los partidos me llaman y pues había que tomar una decisión, ¿verdad? Claro. Número uno, a ver si participaba o no, ¿verdad? Lo más fácil de decir no, ya había, fíjate que en mi casa se abrió Viva Jóvenes, cuando Viva salió. Ok. En mi casa le junté unas, yo con unos jóvenes ahí, ajá, por parte, en ese entonces estaba Quique Godoy, el que, perdón, en mi casa, en mi casa nació ahí, nunca partí, no fui parte yo de, pero le junté a la gente para, para, para hacerlo, porque yo creo que sí es importante, siempre he creído la importancia de tener gente buena en puestos que necesitan de influencia, o donde se puede tomar decisiones. Entonces, pero no participar yo, entonces viene la licenciada Sandra, la conozco, a finales de la, de las elecciones pasadas, y pues me llamó mucho la atención, tal vez, escuchaba lo que le recriticaban, escuchaba lo que decían, pero no me dejo ir por las críticas, no me dejo por lo que dicen, mejor yo aprendo y pregunto. Claro. Pues, de alguna manera un amigo me invita, voy a su casa a cenar y, y la conocerla, ¿verdad? No cregué realmente, porque lo que pasa es que la, el, lo que hizo el partido patriota con ella para ganar las elecciones, puede tirarle todas estas cosas para que, para quitarle la influencia sobre los empresarios, decirle que eres socialista o comunista, decirle que era guerrillera, decirle todas esas cosas, que usualmente lo que huía, digamos, yo dije al principio, no, no quiero ir a la casa de ella. Claro. Pero de ahí me quedé, ¿por qué pierdo si voy? Le voy a preguntar las cosas que yo quiero escuchar. Sí. Entonces, mi papá me llama ese día que iba para la casa de ella, me dice, solo tené cuidado cómo las preguntas, porque yo sé cómo preguntas. Entonces, pues le pregunto a esa, porque le habían hecho una mala fama de que estaba, que era bruja, que era, pues, pura campaña negra. Claro, campaña negra. Entonces, decidí ir y le pregunto esas cosas. ¿Y cómo le contestó ella? No, no, digamos, al principio yo iba con mucha, digamos, decía yo, no sé qué va a pasar si le pregunto esas cosas, pero se sentó conmigo, se sienta conmigo y le pregunto, mire, quiero preguntarle tres cosas. ¿Usted ha sido guerrillera? No. No me dice. Y me dice, pero mire, hay una foto de usted ahí, famosa, que se le sacaron en la foto. Entonces, mire, dice, ¿qué más fotos hay de eso? Si tuvieran las pruebas de eso, dicen nada. Y a fin de cuentas, después aprendí que, o supimos que era una foto de alguien en Ecuador que se había tomado y que la ponen a ella, que es eso. Entonces, segundo, porque de los mismos que le hicieron la campaña negra a ella, fueron los que me dijeron qué es lo que habían hecho. Entonces, no voy a decir nombres porque, pero algunos ya saben. Entonces, lo otro, le dije, mire, y usted, pues, ha sido, bruja, digamos, de alguna manera, o estaba relacionado. No, no era nada, amigo. Porque yo no podía creer que yo tengo amigos que han sido empresarios o que son empresarios fuertes, que eran amigos de ella. Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo pueden ser cuates? ¿Cómo pueden ser cuates? Si no, digamos, porque la siguiente pregunta era lo mismo. Que, mire, usted ha sido socialista. Usted quiere volver a, la pregunta era, usted quiere volver a Guatemala en Venezuela, era la pregunta. Entonces, no me dice. Y a mí me extrañaba porque decía yo, estos, mis amigos, son empresarios fuertes, son grandes y todo. ¿Cómo tienen una relación con ella si está ligada a todo eso? Pero, entonces, siempre me lo preguntaba. ¿Y ahí se fue convenciendo usted? No, porque me dice, no, para nada. Entonces, yo entendí por qué eran amigos de ella, porque no tenía nada que ver con toda la campaña negra que le habían hecho a ella. Entonces, decían, no, mire, lo que hay que hacer es, y ella me lo explicó, digamos, lo que pasa es que tener conciencia social, ¿no? Y hay una diferencia social y socialista. La conciencia social es ayudar a la persona con la necesidad que tiene, pero, hombre, obviamente hay que equiparlos, hay que prepararlos para que salgan adelante, y es con tiempos y todo. Entonces, ahí fui hablándole y entendí por qué el actuar de esa manera. Entonces, cuando ella, los años después, más adelante, me pide y me invita a ser parte de la Unidad Nacional de la Esperanza, pues, para mí no fue muy difícil y complicado de decir, perfecto, yo le ayudo. Entonces, me dijo, esto ahorita, ayúdenme. Trágueme gente buena, gente que tenga buen corazón para ayudar a Guatemala. Y eso es lo que, así empecé. No empecé como vicepresidencial, empecé como ayudando, trayendo gente que fuera a apoyar, que tuviera un corazón bueno. Yo creo que vivimos algo similar con Romeo, Brian y yo, cuando nos tocó entrevistar a la licenciada Torres. ¿Será que le preguntamos esto? ¿Será que le preguntamos eso? Pero fue muy abierta y nos contestó todo. Sí, muy buena entrevista, ojalá vuelva a venir aquí. Es que lo que pasa es que la gente instalaron eso en las redes sociales, y miras a personas, no sé si puedo mencionar nombres, pero personas como Giovanni Frati, como toda esta gente que es ultraderecha, que viene y le tira a ella, y le tratan de hacer algo. De comunista. De comunista y todo. Obviamente ellos tienen su candidata, entonces. Claro. Les joder, tienen que hacerlo de esa manera, si no, ¿para qué están ahí? Claro. Totalmente. Pero eso es lo que pasa. Entonces, pero nunca se han puesto a hablar con ella. Nunca la han preguntado. Y si lo deciste, todos dicen, no, no es cierto. Entonces, hay gente que no se puede razonar con eso. Es perder el tiempo. Yo quiero hacerle una pregunta que tenemos que abordarla. Dale. Y es, hasta hace unos meses o años, como usted me indicará mejor, pues usted era, se encasillaba en lo que se conoce como un ministro de culto. ¿Ok? ¿Por qué? O sea, mi pregunta es, ¿por qué dejar esto en stand-by y dar el paso a la política? Tal vez lo platicamos por ahí, pero ¿por qué dejar eso? Y déjeme decirle algo. Yo he escuchado dos tipos de comentarios. Primero es, sí, que la iglesia ya metía en la política, y todo el rabia, que no sé qué, güey. Ese es el comentario malo. Por otro lado, el comentario bueno es, ya hace falta que personas honestas o personas apegadas a Dios, pues nos gobiernen, porque los que nos gobiernan, pues son morales, que no temen, etcétera. O sea, son dos vertientes de comentarios en las que usted nos explicó un poco, para que nos pueda ampliar más. Y yo estoy seguro que mucha gente tiene esa duda en casa y hay que aclarársela. Número uno, te voy a explicar un poco, ¿qué es un ministro de culto? Porque ahí es donde creo que toda la gente tiene esa duda. Porque primero, el minuto que fue la proclamación, no puedes ministro de culto, no puedes, en Guatemala solo hay 610 ministros de culto que han sido registrados. Ah, ok. Solo empezamos por, digamos, lo que pasa es que la gente no investiga y no busca. Ok. Solo lo que dicen, ahí está. Para eso está el banquillo, para Clara. Entonces, claro. 110 ministros de culto desde que empezó el registro de ministros de culto. Ah, ok. Wow. Desde 1940 y algo, no sé qué. Vamos, ahí está el monseñor, desde el monseñor no sé qué, el cardenal no sé qué, pastor. Ok. Lo que es un ministro de culto es, vamos, vengo yo y, bueno, puedo ser cualquier, en iglesia puedo ser cualquier área, pero, bueno, vos sos un diácono de una iglesia, un servidor de una iglesia y vos quieres casar a alguien. Entonces, vos venís y llegas con el, llegas al ministerio de gobernación, traes tu papelería y en el ministerio de gobernación con la papelería venís y entregas la papelería y decís, mire, yo quiero poder casar a las personas, especialmente los pastores del interior o gente del interior, porque necesitan para casar a la persona y tener un abogado o un notario. Entonces, venís y le entregas tu papelería, entonces, dice, mire, yo quiero casarlo. venís y te registras como ministro de culto porque tiene la, ministro de culto tiene la facultad de firmar. Los documentos. Los documentos. Es una facultad legal, es una figura legal que no lo tiene cualquier otra persona en la, en cualquier iglesia. ¿Por qué se puso esa ley? Se hizo más que todo por los sacerdotes. Te voy a decir por qué. Porque los sacerdotes, su facultad viene desde el papa. Entonces, viene la autoridad para poder casar y todo, y para renunciar desde el papa. Entonces, cuando hicieron esa, cuando hicieron esa, más que todo venía por esa parte. Entonces, venís y te registras, entonces, hay un examen que le hacen, un ministro de culto es algo más allá que cualquier servidor de iglesia. Entonces, hay un examen, viene, viene, te ponen tres personas y te examinan. Wow. Si conoces las leyes para casar a una persona. Qué interesante. digamos, eso es lo que realmente es un ministro de culto. Entonces, viene, pasa, al momento que pasas tu examen, entonces ya te dan tu credencial como ministro de culto. Y ya es legalmente. Y ya es legal. Entonces, vos ya no tienes que llamar a un abogado, digamos, a un abogado, a una persona para que venga y que firme. Ok. Porque la iglesia lo único que hace es dar la bendición. Totalmente. Sí. No es nada legal. Ok. Y eso es lo que la gente no entiende. Entonces, ministro de culto es otro, es otra cosa. Entonces, en iglesia, digamos, estar en iglesia, pararte en un búlpito, no quiere decir que seas ministro de culto. Interesante. Ah, ok. Entendese. y eso es lo que la gente, perdón, mucha gente no ignora. Y por eso, y lo peor es que tienes periodistas, los periodistas. Usa la narrativa a ese favor. Ah, por supuesto, digamos, y los periodistas especiales para no investigar cosas a veces, creo yo, digamos, y les enseñan eso porque investigan, ¿verdad? Pero como no investigan, eso es lo que pasa realmente. Entonces, para aclararte eso, digamos, nunca he sido ministro de culto. Ah, ok. Perfecto. Buenísimo. Tal vez más fácil, no he sido ministro de culto, digamos, eso es algo especial, es algo que se necesita un examen para hacer todas esas cosas y todo. Y es un nombramiento legal que se está inscrito, lleva una inscripción. Exacto. Uno va al repejo, en gobernación, y ahí te dicen quiénes son los ministros de culto. Ah, ok. Buenísimo. Yo tengo mi listado ahí de los 610 ministros de culto. Ok. Pero no eres ministro de culto. No, no, nunca he sido ministro de culto, digamos, no es. Solo una vida activa en la iglesia. En la iglesia, es que la iglesia. Como muchas personas. Como vos y yo. Como acá, justamente. Digamos, es como, digamos, como le digo, muchas veces como ir a meter a alguien que se para en el pódium de la universidad y decirle que es doctor. Claro. No tenemos cualquiera que se pare y no quiere decir que sea doctor. Puede ser, invitan al presidente de otro país a que se va a parar ahí porque quiere decir que den un discurso, pero no quiere decir que sea un doctor. Digamos eso. Y como le dice alguien por ahí, no es por entrar, meter a una persona en un garage, no lo convierte en un carro. Y empecé a ver la necesidad que había. Entonces empecé a llamar amigos. Mira, yo tenía las cosas. Mira, llame frijol, llame arroz, etcétera. Diferentes, diferentes cosas. Y agarramos con un grupo de amigos y empezamos a irnos al interior. En ese entonces no estaba en política, así que no, digamos, solo simplemente por ayudar. Y, digamos, y agarrar al interior y irnos a, ¿qué? A Zacapa, a Santa Rosa, Jutiapa, dos lugares donde hay muchas, hay mucha necesidad que conocemos un poco como el corredor seco. Y empezamos a ayudar, a llevar. Yo llegaba alegre porque llevaba con unas 200 bolsas de ahí. De víveres. De víveres ayuda, pero, pero mira, ahí se da cuenta uno, bueno, ya me había dado cuenta, pero yo por eso fui, fui porque ya sabía cómo estaba la situación, porque a veces cuento un poquito más de otras cosas que hemos hecho, pero la gente, mucha gente en el interior vive con un huevo entre cuatro personas. Sí, es un montón. Digamos, cómo queremos, y eso duele, de verdad, eso, digamos, llevaba eso, yo llegaba alegre, pero yo decía, en 15 días, ¿qué va a hacer esta gente? Porque yo le llevaba tal vez para unos 15 días, unas buenas sopas, cosas para hacer, pero, pero, ¿qué va a hacer esta gente de 15 días? Yo le estoy llevando esto ahorita, pero, ¿cómo van a comer los niños? Se quedan chiquitos, de tamaño. Sí, hay unos candidatos que niegan la desnutrición, va a usted, pero es otro rayo, o sea, pero no la conocen. ¿Sabes qué le he dicho yo a la gente así? Que dicen, no, es que no hay que darles pescado, hay que enseñarles a pescar. Está bien, yo estoy de acuerdo 100% en eso, hay que enseñarles a pescar, pero si le hace ahorita, enseñarles a pescar, le hace el lombriz, te comen el lombriz. Claro. Porque ya hay hambre. Entonces, hay que hacer las dos cosas, entonces, mira, digamos, digamos, se enfrentaba a eso. Llévenselo tres días ahí, que nos dejen tres días ahí, con esta gente. Sí. Váyanse, tres días, déjenos vivir ahí tres días, a ver si no están ayudando a los demás. Lo que pasa es que pierden la conciencia, aquí en la ciudad, bonito. Es una burbuja. Mira, tengo los chips aquí, no quiero esos dos, los dejo ahí, pero allá, digamos, un huevo es un, digamos, estás comiendo, es tu sobrevivencia. ¿Vas a un restaurante acá en la mañana? Voy a, sin decir nombres o cualquier restaurante, pero agarrar, güey, no, miren, no los pedí estrellados, pedí revueltos. Claro, cierto, muy cierto. Los frijoles son la mitad, los quiero con crema, porque si no, no me los como. Pero nos contaba eso, porque quizá he enfrentado a eso. Ajá, digamos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y va esto, digamos, por, casi lo hice cada fin de semana de, de, durante el tiempo de la pandemia, perdí como 20 libras, por tanto caminar, ahora tengo que bajar otra vez, abrieron el país y otra vez empecé a subir, pero, pero, sí, nos pasó, a mí también me pasó. Pero, mucha gente se cortó durante el tiempo de la pandemia, yo, culpable, porque lo que pasa es que, sí, iba, conseguir una, que me, que me ayudaran con un pase para poder ir a, para el interior y todo, entonces empezaba a caminar, caminaba montañas, caminaba lugares donde no se iba a meter nadie, pero, los raros éramos nosotros, porque nosotros llegábamos con mascarilla y guantes, y la gente, y no, ¿qué mascarilla? No van a parar, aunque estar por una mascarilla, pues, eso es un huevo para, para, entonces, digamos, entonces nosotros éramos los raros, entonces nos miraban nosotros raros con la gente que llegábamos a ayudar, pero llevábamos las ayudas, y lo hicimos, pero, aparte de eso, digamos, por eso te digo, no es, no es que estoy conociendo ahora en la campaña esto, y esto lo hacía allá, ok, eso es parte, digamos, ayudamos a abrir pozos en Zacapa, donde fueron, donde se llevaron los refugiados del Mich, donde los juntaron a todos, y les llevamos proyectos incluso de, y es donde digo yo, digamos, se les lleva proyectos a la gente, me recuerdo que se les daba 10 poitos a las personas, concentrado, y no sé, y se les preparaba para que, teníamos la gente que le iba a comprar los, ya las gallinas, o el pollo ya, crecido para poder venderlo, pero llegábamos y mirábamos eso, y la gente se comía el concentrado, wow, del hambre, digamos, y eso que le dábamos comida, pero, se comían los, digamos, el proyecto no funcionaba, porque hay demasiada hambre en Guatemala, y aquí, como te digo, y eso es lo que pasa en nuestro interior, oye, a mí me ha tocado, la licenciada me asignó a mí para ir a foros de Estados Unidos, pero inmigrantes, yo estuve inmigrante 8 años en Estados Unidos, wow, entonces, conozco lo que es estar allá, y por qué se van la gente de acá, porque no hay trabajo, ponen un ejemplo, hay 150 mil jóvenes que se gradúan al año, en Guatemala, redondeando números, ustedes saben cuántos de ellos consiguen trabajo, como 10 mil o 50 mil, muy 10 mil, 10 mil, hay una brecha de 140 mil que no ocurre, ¿qué hacemos con 140 mil jóvenes sin trabajo? no, fantástico, ¿qué hacen? para el norte, para el norte, y dejas familias endeudadas, entonces vas al interior, no hay jóvenes, algunos se mueren en el camino, tenés niñitos, y adultos grandes, pero no, entonces, ¿qué puedes hacerlos a capacitar a las personas? entonces, hay que, el Estado tiene que venir, el gobierno tiene que venir, intervenir, y por eso hay que ser los compensadores sociales, y por eso conocí el país, conozco las necesidades que hay, no es ahorita nuevo que se metió, que muchos que ahora, algunos se empiezan a conocer el país ahora, algunos nunca habían salido de la ciudad, nunca habían salido de la ciudad, y ahora, pues les toca, pero ahora, no se movían por tierra, pero entonces, digamos, la licenciada lo que me pidió a mí, es venga a ayudarme a hacer, lo que usted ya está haciendo, en ese sentido, Romeo, la unidad nacional de la esperanza, es conocida por los programas sociales, programas sociales, que siguieron abandonados, luego del gobierno de la UNE, exacto, si tú ya ayudaste, siendo, pues, un civil, desde tu parte de empresario, y todo eso, ya ayudaste, ¿cuál es el plan de la UNE, para los programas sociales, ahora que puede ser que estén en el gobierno? Mejorarlos, mejorarlos, es que hay que hacerlos mucho mejor, vamos, vamos, si algo yo reconozco, en la licenciada Santa Torres, es una mujer admirable, trabajadora, porque, santo Dios, yo no le aguanto el ritmo, y es, de verdad, es admirable, cómo trabaja ella, y, yo digo, yo tengo el 10% de lo que ella tiene, y la respuesta, digamos, pero, en ese entonces, también conocen la necesidad de las personas, conocen la necesidad de los interiores, saben qué pasa, aquí en Quiché, saben qué pasa aquí en Jalapa, saben qué pasa acá, en las necesidades que hay, de cada, de las, de las regiones, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mejorarlos, obviamente tenemos que entender que, hay que transparentar más, los programas que se van a hacer, ok, fiscalizarlos de una mejor manera, vamos a utilizar las iglesias, vamos a pedirle a las iglesias, que nos ayuden a fiscalizar, todo lo que se hace, iglesias tanto evangélicas como católicas, como, pentecostés, mormones, digamos, la iglesia, ¿por qué? Porque estamos creyendo que, pues, si mirar, la última encuesta que salió hace, tres días, cuatro días, decía que la gente confía, donde más confía la iglesia es, 69% de la iglesia evangélica, y 66% de la iglesia católica, correcto, que, digamos, tenemos una, la iglesia, la gente confía en la iglesia, entonces, entonces, digamos, ya lo habíamos hablado, ya lo hemos dicho con las personas, pero, la iglesia va a ser, va a ser parte de la fiscalización, de la entrega también de las cosas, de las ayudas sociales, porque necesitamos hacerlo bien, digamos, digamos, queremos mejorar las cosas, obviamente va a venir con capacitaciones, va a estar la famosa bolsa solidaria, que mucha gente se burlaba allá, pero, digamos, digamos, se necesita esa bolsa, mucha gente necesita eso, y no, y el, la pobreza no está solo en el interior, ahora se va uno en la zona 18, zona 6, zona, a los asentamientos, aquí está alrededor, ya no tiene que ir uno, allá lejos, mira la esquina allá, de Boetenango, no, aquí estamos pasando necesidades, esos problemas, la gente, estás añora y pide eso, porque saben que también, que la licenciada Zana Torres, ya trabajó eso, digamos, muchas dicen, no fue presidenta, ella no fue la presidenta, ella fue, la persona que trabajó los programas sociales, y lo hizo muy bien, más allá de lo que ella ofreció, entonces, ¿qué vamos a hacer? digamos, vamos a mejorarlo, digamos, escuelas abiertas, que haya desayuno y almuerzo para los niños, en las, en todas las escuelas del país, comedores solidarios, ¿por qué? porque, no sé cuánto, hay que terminar, hay que prorratear de ahora, de ese entonces para acá, pero, que salga barato, la gente pueda comer, digamos, que tenga para comer, y que el dinero que está ganando, lo usa, invierta en su familia, entonces, programas sociales, se le va a dar préstamos a las personas, digamos, necesitas un préstamo de 5 mil, 10 mil quetzales, rápido, pero 24 horas, para poner una empresa, se les va a dar a los jóvenes, ¿por qué? porque tenemos 140 mil jóvenes, hay que ponerlos, hay que, hay que ser productivos, productivos, y que desarrollen, digamos, el gobierno, lo que tiene que hacer, es facilitar, la economía, que la gente, pues, produzca, digamos, que pueda ser productiva, digamos, no es venir y hacerle el favor, de darle dinero a la gente, digamos, es apoyarlos, para que produzcan, digamos, porque, pero todo tiene límite, también, digamos, los programas tienen límite, digamos, la idea nuestra es, no es generar dependencia, tampoco, exacto, no, es que ese es el problema, la gente dice, no, es que van a mantenerlo, no, queremos, en 10 años, queremos, creemos que se puede sacar al país, de la pobreza extrema, que hay un 60% de eso, digamos, de pobreza, entonces, queremos sacarlo al país, se puede, pero se necesita, realmente, creo, una persona como la licenciada, que quiera, sacar al país de adelante, que quiera, que mire la necesidad de las personas, y que diga, miren, esos compensadores sociales, que vamos a hacer, que llaman compensadores sociales, eso es lo que es, es compensador social, no es mantener a la gente ahí, sino que es, simple y sencillamente, apoyarlos, para que salgan adelante, que pasen acá, para acá, no es, no es quitarle al rico, el que está aquí, que siga produciendo, no es distribuir la riqueza, no es distribuir la riqueza, exacto, digamos, no es eso, la gente tiene una, digamos, es que este que siga creciendo, porque, porque está invirtiendo en el país, está invirtiendo en Guatemala, que pueda dar más trabajo, pero también hay que sacar aquí, a los que están aquí abajo, llevarlos aquí, a que vengan a hacer clase media, necesitamos sacar, esto lo llevamos, esto, y si estos siguen subiendo, pues no habría, no hay problema, digamos, yo lo miro, digamos, se tienen, queremos ayudar a Guatemala, digamos, los, los programas sociales, están en el corazón, en el centro, de, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y vamos a trabajarlos, y vamos, y las municipalidades, van a, pues, hay que, que se desarrollen, realmente, haciendo sus trabajos, y todo, digamos, hay un, se les da dinero, aparte del gobierno, para que puedan desarrollarse, entonces, hay que, digamos, se puede hacer muchas cosas, pero, hay que tener la voluntad política, para hacer, voluntad política, voluntad política, Romeo, hay un, hay que hablar las cosas como son, votar por alguien, implica, pues, no votar por ninguna, de todas las demás personas, de las 23, de las 23, entonces, quiero armar dos preguntas, primero es, ¿por qué quieres ser vicepresidente? Y segunda, es, al entender, de que si votan por ti, no estarían votando por todos los demás, ¿por qué deberían de votar por ti, como Romeo Guerra? Tú puedes decir, si es el binomio, pero, específicamente, también puedes llamar al voto, para ti mismo también, ¿por qué? Si podría responder, estas dos preguntas, me río, porque, porque la licenciada, me dijo, mire, usted no va a ser, como los otros vicepresidentes, que han estado, usted va a trabajar, no digo nada, yo creo que, se entiende, se entiende, pero usted va a trabajar, no va a venir a pasear aquí, como algunos, últimos dos vicepresidentes, han estado, entonces, digamos, se viene a trabajar, y eso es lo que me llama a mí la atención, poder ayudar, digamos, ¿por qué? Confiar, poder decir, tal vez en, porque, digamos, creemos en, creo en la transformación del país, creo en que se pueden hacer las cosas, creo en que, habemos, tal vez está usado este término, habemos más gente buena que mala, y creo que, digamos, que si, realmente, se ordena el país, se puede salir adelante, digamos, si se ordena el país en seguridad, ahora, tal vez para contestar la pregunta, les voy a hacer una pregunta, ¿ustedes creen que el país, no podría estar mejor en seguridad, el día de hoy? No, en todo podría estar mejor, pero, pero empecemos, tenemos un país vecino, que le entra duro en la seguridad, cabal, ¿por qué aquí no? Sí, ajá, ahí se queda la pregunta, para, para que la conteste la audiencia también, la audiencia, y los que están ahí, buenísimo, perfecto, ¿por qué no? ¿se crea que no se puede hacer las cosas mejores? eso es lo que digo, miren nosotros, que yo quiero, y yo espero en Dios, y digamos, estoy aquí porque, entiendo que, algo, para, poder venir, a cambiar, a transformar, Guatemala, y que si, digamos, ¿por qué dejar, por qué votar por nosotros? Porque, creo que tenemos, la persona que tiene la voluntad política, para ser, no hay nadie que esté pensando, y yo lo miro así, en todos los, en todos los partidos, alguien que tenga en el centro, a la persona, para sacarla adelante, ok, digamos, no, yo no, yo no creo que estén pensando, los otros partidos, ¿cómo ayudamos al necesitado? Claro, no creo que eso, no los deje dormir, ya, y te lo digo, así, yo no creo que, no voy a decir nombres, de los candidatos, pero no creo que esté pensando, este esté pensando, uno que anda en helicóptero, en avión, lo que sea, no esté pensando, ¿cómo ayuda al necesitado? ¿Cómo saca al país adelante? Él anda en su rollo ahí, con un amiguito chiquito, que cuenta chistes, que cuenta chistes, y, digamos, pero, no hay ese, no hay ese, no hay ese sentimiento, de que quiero sacar adelante el país, se puede sacar adelante, digamos, digamos, obviamente, hay muchas cosas, que necesitan cambiar en Guatemala, digamos, hay que transparentar las cosas, hay que quitar la corrupción, hay que, digamos, y estamos, digamos, nosotros queremos que el gobierno, sea un gobierno electrónico, un gobierno nuevo, de manera, que se pueda transparentar las cosas, cómo se hacen los proyectos, porque en Guatemala, lastimosamente, se necesita eso, porque si no, no llega la ayuda realmente como debe llegar, y por eso es que le digo, miren, estamos aquí para ayudar, no estamos aquí para, puedo decir, estamos aquí para servir, no para servirnos, yo estoy aquí para servirle a la gente, ya lo he hecho, mi vida entera, con mi familia, lo que hemos hecho, es servirle a la gente, servirle a las comunidades, desde que, mi papá, estuvo, en el story Zavall, en la nueva concepción, en Escuintla, en diferentes lados, hemos servido a la gente, y me enseñaron a mí a servir, y eso es lo que he hecho, servirle a la gente, por eso les digo, miren, les digo, obviamente la confianza se pone en Dios, pero apóyennos, claro, apóyennos, a que pueda llegar, a hacer la diferencia en Guatemala, perfecto Romeo, yo creo que nos vamos a una pequeña dinámica, te parece, porque nos tenemos que ir al corte, fíjate, nos tenemos que ir al corte pronto, pero vamos a hacer una pequeña dinámica, antes de irnos al corte, te vamos a preguntar, una serie de preguntas personales, para que la audiencia te conozca mejor, te parece, un libro que nos recomendes Romeo, una vida con propósito, una vida, de Rick Warren, Rick Warren, ok, alguna película Romeo, mi papá diría, una familiar tipo Rambo, no, una película que me gusta, a mí me encanta Matrix, esas son las películas que, que me encanta, películas, hay películas, depende de qué tipo, porque, pero hay inspiracionales, claro, que me encantan, Venciendo a los Gigantes, digamos, Rocky IV, Facing Giants, Facing Giants, cada vez es esa, digamos, Matrix, me encanta Top Gun, la que sacaron, la nueva versión, así, buena, y ahí se topo, no hombre, no hemos cumplido, no hemos cumplido con esa promesa, de ver Top Gun, ya tienen que ver, qué les pasa, le va a cambiar la vida, no, perdón, pero está buenísima, sí, Romeo, la pregunta más importante, de esta entrevista, sos rojo, sos crema, o a quién le vas, fíjate que soy, vamos a ver, presidente de una organización, que da capellanía, de un montón de equipos, de fútbol, parte de las cosas que he hecho, digamos, tenemos que se abarca, pláticas, a la selección, también felicito a los muchachos, a ganar la rutina, tienen que hacerlo con todo, yo sé que pueden, no prometo llevar a la selección, al mundial, pero prometo que vamos a estar ahí, con ustedes, y vamos a estar apoyándolas, en las buenas y en las malas, creemos que pueden hacerlo, así que aprovecho para decir eso, pero desde ese entonces, me tuve que volver un poquito así, más, me escoge un poco, pero, pero, mi abuelo fue crema, mi papá fue crema, yo soy crema, mi hermano es rojo, así que, tenemos, tenemos, de no, de no, él es el descargado, entonces, él es la ovejita negra de la familia, pero mi sobrino juega, en la sub 13, del Houston Dynamo, el hijo de mi hermano, así que, hay otro para el que va a venir después, esperamos entonces que pueda hacer, mi otro sobrino que tiene 16 años, juega a sus 17 de los rojos, así que tengo, está mezclada la cosa, qué tipo de música te gusta, digamos, si vas manejando o algo así, me gusta, la música cristiana, sí, a mí me gusta música gospel, me gusta Hilson, me gusta, ay, cómo se llama, tienes cara de redimidos, no, 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 me gusta, más o menos, me gusta el redimido, mira, es que soy muy, si está, si está, si está, lo escucho, ok, fíjate que lo que yo pongo a la atención, es a las palabras, ok, ok, es ese tipo, digamos, le pongo atención a lo que estoy escuchando, entonces Bad Bunny no te gusta, eh, porque la licenciada nos dijo que sí le gusta, es que, es que te puede gustar el ritmo, te puede gustar, pero yo sí soy muy cuidadoso en lo que estoy escuchando, aunque se le entra uno y se le queda uno nuevo, le voy a andar cantando, sí, claro, antes de irnos a corte, una persona que admiras, pues, a mi padre, le puedo decir a mi, a mi papá, creo que, él falleció el año pasado, pero una persona que me dejó, pues, un legado, y estoy tratando de eso, mantener ese legado, de ahora en adelante, perfecto, perfecto, muchas gracias Romeo por esas respuestas, nos vamos a corte, pero regresamos aquí en el Banquillo en Más TV, en lo que usted va a escuchar una canción de Redimido, o de Bad Bunny, lo que más le guste, pero regresamos aquí al Banquillo. Somos un noticiero profesional y con veracidad, llevando las noticias a los 22 departamentos de Guatemala. Para usted guatemalteca, y para usted guatemalteco, somos Red Informativa Nacional, a través de la señal de Más TV. Bueno, volvemos con el tema de seguridad, Romeo, con más, porque yo, tú que has estado ahí, en diferentes lugares de Guatemala, sabes que la seguridad es una prioridad, para los vecinos, y para los ciudadanos, en ese sentido, ¿cuál es tu visión de la seguridad para Guatemala? Mira, Guatemala, si queremos, la seguridad tiene que ver, es como el centro de muchas, de la mayoría de las cosas, porque si queremos inversión en Guatemala, necesitamos seguridad. Claro. Digamos, sí, porque uno viene e invierte en algo, donde hay seguridad, queremos levantar que haya, la economía del país, y que vengan empresas a invertir en Guatemala, pero ¿qué necesitamos? Seguridad, porque si no, no invierten. Claro. Digamos, porque, digamos, si tienes un frijolito ahí, al día siguiente, después de haber abierto la empresa, o la tienda, o lo que sea, no te sirvió nada la inversión que hiciste. Entonces, si algo necesitamos, es trabajar bastante en la seguridad, pero la seguridad, ¿cómo la vamos a hacer? Vamos a, vamos a realmente dignificar la seguridad. Una de las cosas que necesitamos es, que los policías tengan, buenas armas, capacitación, que estén bien. Chan, yo no sé si ustedes han entrado, a una, a una comisaría. A una comisaría. ¿No han visto una comisaría? Es terrible, es lamentable. Es peor que la cárcel, Yo digo, solo digo, milagro que nos cuidan. Claro. Porque no los apreciamos. Romeo, disculpa que te interrumpa, con esto de dignificar a la policía, hay un candidato a la presidencia, de otro partido, que dice ahí, les dijo, hay muertos, diámenes, ahí lo cito textualmente. ¿Qué opinión te da esto? Que abra la boca, y mete la pata. Ah, no, perdón, no era eso. Es que, no puedes, ¿cómo, cómo vas a hablar mal de las personas que, que se esfuerzan día a día? Es hablar de, mira, pongámosle que habló mal de la policía, pero, yo no estoy mal, yo saqué la última vez, eran 6,733 mujeres policías, le acabo de decir a 6,733 mujeres que son muertas de hambre. Sí, definitivamente inceptable. Wow. Porque no piensa al hablar. Claro. Lastimosamente lo voy a decir así, y se pelea con todos. Cualquier persona. Con las mujeres, sobre todo. Mujeres, sí, como que tiene un problema con eso, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Pero, digamos, pero, pero realmente, abre la boca y mete la pata, porque no está pensando en lo que está diciendo. Estoy hablando mal de la policía, pero estoy, estoy hablando de más de mujeres que están ahí, estoy hablando mal de, de madres que están ahí. Claro. Y le está diciendo muertas de hambre. Inaceptable. Digamos, déjame ahí, aparte, porque es su rollo, y es, digamos, y si la gente, y hay gente que ahí anda, pero es, es su rollo. Es encanta que le hablen malas palabras, que le encante, pues, de él, pues, ahí, claro. Pero nosotros estamos llamando, pues, tengan conciencia de eso también, ¿verdad? Estamos en Guatemala diferente. Bueno, pero regreso a la seguridad. Los policías necesitan ser dignificados. Correcto. Digamos, tal vez, ya, la policía no puede disparar sin pagar sus balas, pues. No pueden hacer un tiro, van para ir al polígono. Tienen que pagar las balas con las que entrenan. Eso es, digamos, están en la, no podemos tener una policía así, amarrada. Digamos, las herramientas que deberíamos dar a nosotros como gobierno, como ciudad, para que nos cuiden a nosotros. hay que pagarles bien, hay que dignificarlos, hay que darles lugares donde se queden, se queden, pues, donde duerman bien, que descansen realmente. Y todos, y muchas veces, como les decía, muchas veces, a veces hablamos mal solo por hablar mal lastimosamente, pero no nos damos cuenta que realmente la gente es gente trabajadora, gente que esforzó, gente que entrenó, gente que hizo cosas para llegar ahí a ese puesto. Obviamente que haya corrupción, por supuesto, hay corrupción, pero no todo suena así. Yo estoy seguro que entraron porque querían ver algo bueno en Guatemala, querían hacer algo bien para su país, querían cuidar a su familia, digamos, mi niño pequeño, digamos, ¿qué pasa con los niños pequeños? Quieren ser bomberos, policías, quieren ser doctores, porque es lo que lo enseñan en la, en la, en el colegio, en la escuela. Digamos, y un niño no está pensando, voy a ir a ser mal ahí, ¿verdad? Definitivamente. Digamos, están pensando en, voy a ir a hacer el bien, voy a ir, quiero ser un doctor porque quiero sanar gente, quiero ser un policía porque quiero cuidar familias, quiero ser un bombero porque quiero rescatar gente. Entonces, ese es el espíritu, creo yo, que con la, con la que la gente llega a esos puestos y en la policía tenemos que, tenemos que tener unas 30 mil policías más, pero darles buen equipo, buenos uniformes, que la familia tenga seguro de vida. Correcto. Es que, digamos, ¿cuántos policías no mueran al año? Sí, totalmente. Y dejando familias huérfanas. Familias, digamos, que tienen tres niños y cuatro niños, que pasan a hacer una estadística más. De los problemas. Y, y no, es gente, no son, no son números. Correcto. Digamos, estamos, estamos teniendo un problema de que cada día mueren cierta cantidad de personas en el, más de 14 personas en el, en el, en el, en el, diarias, en el país y, y, y no, y es un número más, se nos olvidó. Entonces, la seguridad es importante, pero la seguridad levanta la economía, la seguridad, pues, transforma la manera de, de moverse de, de la gente, porque entonces puedes moverse tranquilamente en un bus, porque hay seguridad. Correcto. Claro. Digamos, no tienes un problema que, a su lado no te lo, llevas el frijolito en la mano. Yo tengo alguien que conozco, que, pues, después de la tercera vez que les robaron el teléfono en la, en el semáforo, ella llevaba un frijolito listo para, solo, solo le tocaron la, le tocaron la, la ventana así, y solo sacó el frijolito y lo, y lo dio, ¿verdad? Porque, ya pasé a esa una cosa de pánico, ya pasé a una cosa de que no puedes, eh, entonces, ¿qué pasa? La ciudadanía se levanta y tenemos incidentes que pasan en el interior del país, que hay, lastimosamente hay personas que son hinchadas, que, y a veces porque no, no, no juzgan, ni siquiera tiempo de juzgarlas porque, simplemente la gente está ardida por la inseguridad que hay, entonces tenemos que cambiar esa, la cultura, tenemos que entrarle duro, hay que abrir cárceles, un par de cárceles, pero no tenerlas en los cascos urbanos, porque bloquean la señal de, de los celulares, pero los bloquean alrededor de la cárcel y no adentro de la cárcel, sí, entonces, es parte de las cosas que tenemos que hacer. Romeo, ¿cómo han pensado abordar el tema económico? Que va muy de la mano también, bueno, al hablar de lo económico hablamos casi de todo, hablamos de los problemas sociales, hablamos de sacar a las personas de la extrema pobreza, eh, de la alimentación, de tantas cosas, ¿cómo se abordará eso? Como la licenciada Sandra dice, hay que dejar que la gente trabaje, hay que dejar que la gente tenga libertad, eso es la economía, que ponga sus negocios, hay que facilitarle a la gente, que puedan abrir la empresa en unos días, una SA, se tarda un montón, hay que facilitarle, simplificar trámites, simplificar trámites, hay que dejar trabajar, hay que quitar, hay que bajar impuestos a las cosas, no hay que, no hay que subirle impuestos, hay que, hay que ayudar, eh, lo económico, podemos canasta básica, hay que quitarle los impuestos a la canasta básica, digamos, eso ayuda también al, al productor, digamos, hay muchas cosas que, que hay que hacer, que se pueden hacer, y que están, digamos, hay un, un plan de gobierno que, que se tiene, que queremos seguirlo, pues ahí, escrito, no es algo inventado, sino que es algo que está por escrito, que tienen que trabajar los ministros, tienen que trabajar, todos los ministerios, todas las secretarías, tienen que ir a la, de la mano para, para que se haya un despertar económico, realmente, se le llama despertar económico, ¿por qué? porque necesitamos que la economía, circule, circule, que haya efectivo en, en, en Guatemala, que la gente tenga efectivo, incluso, se le, se, 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 se habló de un bono, que lo criticaron, fue el bono de Semana Santa, bono 15, digamos, que se criticó, bueno, pero, lo que, qué es lo que se va a hacer, simple y sencillamente, el ISO, que se tenía que pagar, que se estaban pagando, se va, quita el ISO, y que le den eso, y el ISO, ¿qué pasaba? El ISO lo recogían, y se lo daban al, al Estado, al gobierno, ¿qué es lo que va a hacer? Miren, no lo den, decían al trabajador, ajá, ¿qué va a hacer la gente con ello? Usarlo, en lo que quieran, pero, pero circula, hay, hay movimiento, hay, entonces, esas son las cosas que se necesitan, hacer cosas pequeñas, algunas grandes, pero algunas pequeñas, que impacten la economía, en los diferentes, digamos, no la macroeconomía, la microeconomía, la macroeconomía, digamos, tenemos, pero que tiene repercusiones en la macroeconomía, exacto, pero son un montón de cositas acá, que van a, a través de los, del tiempo, va a cambiar la economía, en nuestro país, va a hacer la efectiva, va a hacer la que, la gente tenga dinero, en, en, en sus bolsas, que puedan invertir en sus hijos, por eso es que también tenemos que tener los compensadores sociales, para que no estén gastando, en, en, en estas cosas, y puedan invertir en otras cosas, pero la gente, si hay dinero, la gente impierte, claro, pero a veces no, no se entiende eso, que, digamos, si hay dinero, la gente, los bancos están llenos de dinero, el problema es que le dan dinero, los préstamos a la gente que ya tiene, los bancos están llenos de dinero, vos miras los, los reportes, financieros, financieros, de los, de los bancos están llenos de dinero, el problema es que nadie califica para recibir dinero, entonces hay que apoyar, hay que ver cómo se ayuda, y tenemos, entonces tenemos un CHN, un banco, que, tiene que apoyar, que viene el Estado, para dar todos sus préstamos, y todo, hay que, una, otra cosa que queremos hacer, y que se le ha ofrecido a las, digamos, las instituciones públicas, es, a los que tienen, las deudas de las personas, que tienen ahí, agarrarlas, pero hay deudas de tarjetas de crédito, que valen 62%, se paga, anual, digamos, quien sale de un, a menos que le peguen la lotería, de un préstamo así, porque está hecho, para que nunca salga la gente, si, entonces lo que, entonces lo que se hace, se va a hacer es agarrar esas deudas, se agarra toda, y se les da, préstamos a la gente, para pagar su deuda, de un 2% anual, wow, ok, entonces, entonces sacamos a la gente, de, entonces en vez de estar pagando ahí, viene e invierte en otras cosas, de esa ficción financiera, claro, sí, porque la gente no anda, sí, definitivamente, entonces, algunas cosas que te puedo decir, que vamos a hacer, esperamos en Dios, que cuando estemos ahí, que la gente nos dé la oportunidad, que nos ayude a poder levantar la economía del país, Romeo, otro tema es la educación, y hemos visto, como mencionaba Brian, hace un momento, pues escuelas abandonadas, incluso una tragedia horrible, donde se cae el techo de una escuela, pastimosamente, fallece una niña, para los que somos padres, es sensible hablar de esto, ¿cómo apoyarían la educación? La educación tiene que, tiene que, tiene que venir desde, desde lo, desde la casa, ok, ¿por qué? Vamos a apoyar a que las, la famosa, digamos, había, en el tiempo que estuvo la licenciada, como, ejecutando los, los programas sociales de la UNE, se le daba 300 quetzales a las, a las madres, esos 300 quetzales servían, para que mandaran a sus hijos, a los centros de salud, y que los mandaran, a la escuela, a la escuela, entonces, mucha gente empezó a criticar, no, es que lo que pasa, que van a tener más hijos, ya nadie tiene, hijos por 300 pesos, pues, perfecto, por favor, digamos, no, nadie por 300 quetzales, voy a tener 20 hijos, sí, me sale, dijo alguien por ahí, no sale, definitivamente, entonces, que tenemos que hacer, tenemos que ayudar a la gente, digamos, número uno, los niños, todos los niños, van a estudiar, tienen que ir a la escuela, no hay nadie que se pueda, digamos, tienen que ir a estudiar, va a ser parte de lo que vamos a, implementar, se le va a dar 700 quetzales a las madres, que necesitan ayuda para que sus niños, obviamente hay que hacer un estudio, no es de regalar el dinero, hay que hacer estudios socioeconómicos, para ver que, realmente que la gente califique, y todas esas personas se les da, pero lo que queremos es que los niños vayan a estudiar, otra cosa, digamos, cuando estuvo la licenciada, viendo esta parte de programas, de los programas sociales, llegó a 99.7%, 5 o 7% la educación primaria, wow, ahorita, si miras las estadísticas, y que te lo dicen los números, estamos arribita al 75%, quiere decir que se bajaron, casi 25 puntos de lo que se había hecho, entonces, quiere decir que vamos mal, y no te digo los diversificados, básicos y diversificados, con números que tenemos hasta acá abajo, entonces, ¿qué hay que hacer? las becas a los, a los estudiantes, hay que apoyar, ¿por qué no van a estudiar? porque, digamos, porque, porque muchas veces, los niños nos mandan a trabajar, entonces, hay que darles, miren, ya, mándenos a estudiar, aquí está, para que ustedes puedan mandar a estudiar a esos niños, y en la escuela, que tengan comida, digamos, un padre no tiene que ponerle comida, pero los manda a la escuela, van a ensayunar y almorzar, claro, digamos, a lo menos, las escuelas, tienen las escuelas abiertas, para que lleguen, que se enamoren realmente de la educación, lo otro que vamos a hacer en la educación, tenemos que regresar a educarlos, en la parte cívica, ya no tenemos educación cívica, tenemos que amar, hay que regresar, que la gente ame a Guatemala, yo me recuerdo, mi papá, nosotros estábamos, nosotros, mi papá nos enseñó a amar a Guatemala, regresamos al país, porque amamos Guatemala, y nos dijo, miren, vamos a ir, regresar a Guatemala, oportunidades de salir, el país se ha tenido miles, alguien dijo, que quería, podía comprar cualquier ciudadanía, no compré cualquier ciudadanía, pero, pero, se tiene, oportunidades de salir, hay, pero, si uno ama donde está, si uno ama a su familia, uno ama al país, digamos, aquí vamos, pues aquí, realmente lo que uno necesita, es realmente tener las oportunidades, si uno tiene las oportunidades, y cómo serán las oportunidades, bueno, le vamos a dar inglés, a todos los niños desde pequeños, ok, va a ser parte de la currícula, la currícula, que inglés, ¿por qué? porque te abre puertas, digamos, una persona que hable inglés, vamos a decirlo así, como que le da la oportunidad, a tener puertas abiertas, en diferentes cosas, y lo otro es, a los jóvenes estudiantes, le vamos a dar becas, para que estudien en la universidad, que quieran, perfecto, ¿quieres ir a X universidad? no voy a promocionar las universidades tampoco aquí, pero, van a tener las becas, para poder ir a estudiar, digamos, para que no se quede nadie sin estudiar, digamos, los jóvenes necesitan estudios, ¿por qué? ¿eso qué hace? cuando tienes esos niveles superiores, de estudios, tienes mayor capacidad, poder ingresar a un mejor trabajo, que te pague mejor, etcétera, todas las cosas, entonces la educación, va por ahí, queremos apoyar un niño, y voy a decir, un niño con hambre no estudia, correcto, ese es el problema, un niño, ¿qué se va a sentar un niño con hambre? si yo, yo le pedía a mi maestro permiso, porque para ahora los exámenes, tenía que comer algo, y me daban permiso, yo me ponía, digamos, tenía que estar comiendo algo, entonces me decía, llevaba mi soda, y mi, tenía que comer algo, pero me daban permiso, porque sabían que me iba mal, si no estudiaba, si no estudiaba el examen, ahora el examen no hacía eso, pero me podía dar esos lujos de hacer eso, pero un niño con hambre, no estudia, definitivamente, y con eso, yo creo que ese es un mensaje muy bueno, para que pasemos al siguiente momento, buenísimo, me parece, Romero, te vamos a hacer una pequeña dinámica, porque ya tenemos que ir concluyendo, perfecto, te vamos a dar un par de nombres, instituciones o de personas, y tú nos dices lo primero que se te venga a la mente, vamos a ver, ok, perfecto, comienzas tu brain, la regla, si la única regla es que si te decimos Joe Biden, no digas solo presidente, sino lo que tú consideras de la persona, ok, queremos una breve oración, tampoco es extendernos, no extendernos es una palabra, dos palabras, ok, comienzo yo si quieres, comienza tú, vamos con Sandra Torres, una mujer admirable, que conoce el estado, que conoce que quiere, y que tiene a Dios, y a la persona en el centro del gobierno, ok, y programas sociales, algo que compensa, por cierto, por un límite de tiempo, mientras se le capacita a las personas, para salir adelante solas, ok, vamos con iglesias, iglesias, lo que le da sentido al país, lo que mantiene al país, de una manera, vamos a decir, que le da, está bien la palabra, no, fíjate que no es sabiduría, le da moral al país, ok, buenísimo, voy con partido UNE, UNE, partido más grande de Centroamérica, partido que, tiene 80% de gente nueva, temprano casi, 80%, listado nacional nuevo, gente nueva, que quiere hacer lo mejor para Guatemala, vamos con Carlos Pineda, persona que, pues, en su perspectiva, creo que, de alguna manera, quiere hacer el bien, pero creo que, no nos conviene, como presidente, tiene demasiadas cosas, que, no hace, no hace bien, y la gente que está alrededor de él, mucho menos, voy con Suri Ríos, persona elegante, mi maestra, ok, fue mi maestro, hace años atrás, eh, creo que, en este momento, creo que, no es la persona, que debe dirigir el país, ok, perfecto, vamos con Harold Caballeros, creo que es la persona, un maestro, formidable, persona que me puedo quedar, ocho horas sentado, escuchándolo, sus enseñanzas, una persona que, eh, pues, tenía una buena visión, para el país, por ahí se, se estancó un poco, pero, creo que, una persona que, pues, con su visión, le dio a mucha gente, sentido para la política, ok, venció, Romeo Guerra, Romeo Guerra, eh, padre, eh, pues, político ahora, eh, vamos a ver, una persona, que ama a Dios, y que cree, que en la transformación, de Guatemala, en una palabra, Romeo, Guatemala, es el mejor país del mundo, ok, perfecto, una gracia, buenísimo, tienes un minuto, para dar un mensaje, a las personas, que nos están viendo, es tu minuto libre, pues, muchas gracias a cada uno de ustedes, gracias a los, a los, a mis amigos acá, y pues, para mí es un gusto, poder saludarles, y decirles, mire, apóyenos, Comunidad Nacional de la Esperanza, creemos que podemos hacer la diferencia, que hay, que poner orden y transformación en el país, y que si usted nos da la oportunidad, una humilde oportunidad, a la licenciada Sandra Torres y a mí, creo que podemos hacer, personas de bien para Guatemala, personas que nos interesa Guatemala, que nos interesa servir a Guatemala, no servirnos de Guatemala, sino que realmente servir a la gente, y que creemos que, todas las personas en Guatemala, necesitan y tienen la misma oportunidad, y que queremos dársela, para desarrollarse, y pues, para mí es un gusto, poder haber estado aquí con ustedes, y poder cerrar este programa, diciéndole gracias al banquillo, muchas gracias Romeo, gracias Romeo, mil gracias, Fercho, nos vamos, si, y te vamos a estar fiscalizando, si llegas a la presidencia, ahí nos vas a invitar, mejor los invito, a que me ayuden en la presidencia, en la vicepresidencia, así que, que los fiscalicen a ustedes, el vocero, ahí está el vocero, buenísimo, bueno, nos seguimos con esto, y gracias por estar, un episodio más en el banquillo, aquí en Más TV, por favor, síganos en redes sociales, van a estar apareciendo tus, ¿cómo apareces en redes? Romeo Guerra Gua, así de Guatemala, Romeo Guerra Gua, creo que es en Facebook, Instagram, Twitter, y TikTok, ok, perfecto, van a estar apareciendo, TikTok notando por favor, ok, van a estar apareciendo aquí, para que nos pueda seguir, y también en redes del banquillo, donde tenemos más de 60 entrevistas, para que usted tome la mejor decisión, este 25 de junio, nos vemos en un siguiente episodio, hasta la próxima.